¿Qué es lo que más te gusta de los desahucios? A lo mejor en un primer momento en esta crisis fueron sobre todo desahucios hipotecarios, pero ahora son desahucios de alquiler. Los datos que tenemos es, por ejemplo, solo por centrarnos en Baracaldo, pues en los últimos cuatro años, desde la muerte de Amaya, se han ejecutado 900 desahucios en Baracaldo, solo en Baracaldo, en estos cuatro años. Si son datos del Poder Judicial, de los juzgados, de estos juzgados, pues de aquí es de donde salen las órdenes de desahucios.